Picheo de Peña aquí viene, conecta por el left, atrás rápidamente el expil de labora, atrás, sigue atrás, sigue atrás, sigue atrás, sigue atrás, la puso amarillita ¡Qué golpe! Primer cuadracular de la temporada y lo conecta Robert García, Las Águilas, están en la pizarra Bueno, ese poder de Robert no necesita presentación, lo vimos en Estados Unidos en 2019, aquí en el invierno pasado, en su temporada de Novato con Las Águilas Picheo de Peña aquí, iniciando